Y bueno, le propongo seguir hablando de este bono. Tome lápiz y papel y apunte lo siguiente, por favor. O quizás le puede tomar una fotografía con su teléfono móvil. Bono familia a estudiantes de unidades educativas privadas. ¿Cuáles son los requisitos del cobro? Nivel inicial, pre-kinder y kinder. Estamos hablando desde primero de primaria, bueno, hasta primero de primaria más bien. Va a necesitar la cédula de identidad del padre, de la madre o del tutor. También la cédula de identidad o el certificado de nacimiento del hijo o de la hija. Estamos hablando del bono familia, recordando que a partir de la fecha se comienza ya a entregar este bono para quienes se encuentran en unidades educativas particulares. Desde segundo de primaria hasta sexto de secundaria. Le reitero, desde segundo de primaria hasta sexto de secundaria. ¿Qué es lo que va a necesitar? La cédula de identidad o el certificado de nacimiento del hijo o de la hija. Además de la libreta de calificaciones originales o la fotocopia. Puede ser de la gestión dos mil diecisiete, dos mil dieciocho o dos mil diecinueve. Cualquiera de las tres es válida. Donde se observe el registro único de estudiante, conocido como RUDE, con la firma y el sello de la unidad educativa. No lo olvide, por favor, estos registros son importantes si usted desea realizar el cobro.